Un grupo de periodistas hispanos fustigó a la primera dama Jill Biden, luego de que ella dijera que los latinos eran únicos, como los tacos de desayuno, durante un discurso emitido en San Antonio, Texas, el lunes 11 de julio, según reportaron diversos medios como el New York Post y Fox News. Jill Biden estaba elogiando al ícono de los derechos civiles Raúl Izaguirre durante una conferencia anual de Unidos, USA, cuando manifestó el extraño cumplido a la comunidad hispana. Izaguirre dirigió durante tres décadas la Organización de Defensa de los Derechos Civiles, antes conocida como Consejo Nacional de la Raza, reseñó el Post. Raúl ayudó a construir esta organización con el entendimiento de la diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami, tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio. Esa es su fuerza, expresó Jill Biden en el evento. Sin embargo, al dirigirse a las bodegas del Bronx, pronunció mal la palabra de esas tiendas de conveniencia y dijo bodegas. Y tras el mensaje, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos criticó los comentarios de la primera dama al declarar de manera tajante, no somos tacos.